Nosotros a esta hora nos vamos a trasladar hasta el estado Bolívar, ahí se realiza la famosa misa de las madamas en el Callao. Nuestra compañera Jessica Salazar se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Adelante, Jessica. Así es, nosotros nos encontramos en la plaza Bolívar del Callao, en donde después de haberse celebrado la tradicional misa de las madamas, comienza entonces la fiesta de tres días por todas las calles del Callao. Nosotros vamos a conversar con algunas de las autoridades que se han acercado acá a participar en esta fiesta. Vamos a conversar entonces con Elías Agua, ministro del Poder Popular para las comunes y movimientos sociales. ¿Cómo está? Feliz, feliz, lleno de mucha espiritualidad, de mucha alegría de nuestro pueblo. Creo que la respuesta de nuestro pueblo en todo el país, pero especialmente aquí en el Callao, a quienes pretendían llenar a nuestra patria de dolor, de sangre y de violencia, ha sido salir a las calles a celebrar con alegría la victoria de la paz, una nueva victoria de la paz. Y especialmente hemos venido a traer a la ministra Carmen Meléndez, el ministro Reinaldo Iturriza, el viceministro Benito Iraide, el compromiso del presidente Nicolás Maduro con la elevación a patrimonio cultural y material de la humanidad de esta hermosa expresión de la diversidad cultural venezolana, que son los carnavales del Callao. Hemos venido a ratificar que haremos todo lo que esté a nuestro alcance y que ya ha acumulado una experiencia el Ministerio de Cultura, la Casa de la Diversidad Cultural, de armar los expedientes. Y además el prestigio del que cuenta hoy nuestra patria, el lugar privilegiado que nos dejó el comandante Hugo Chávez en el mundo, sin duda alguna que nos aportarán la evaluación y los votos necesarios en la UNESCO para que el Callao y sus carnavales sea un patrimonio cultural y material de la humanidad. Muchísimas gracias, ministro. Vamos a conversar también con la ministra del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y Paz, la almiranta Carmen Meléndez, para que entonces nos hable también que se ha desplegado todo un operativo militar, oficiales, policiales, también para resguardar la seguridad de todos los temporadistas que vienen a disfrutar acá en Bolívar. Sí, sí, nosotros a nivel nacional tenemos un dispositivo de más de 150 mil funcionarios. Aquí en el estado de Bolívar tenemos más de 6 mil 800 desplegados en todos los rincones. Y aquí en el Callao especialmente, que viene tanto turista, que viene tanta gente de todos los rincones de Venezuela, bueno, mantener la seguridad de que todo el que venga se sienta protegido y seguro por un gobierno que está allí pendiente de todo. Aquí en el estado de Bolívar, en todos sus 11 municipios, está la seguridad allí. Y aquí nosotros hemos vivido muchas cosas en el día de hoy. Este colorido, estos carnavales. Yo nunca había venido personalmente, pero sabía de ellos, porque desde que fueron en el 2010 a desfilar en el Paseo de los Próceres, bueno, ahí se conoció cómo estaba conformado el carnaval del Calixto del Callao, formado por sus madamas, sus fantasías, sus mediopintos, sus mineros, y esta alegría, vea, que lo contagia a uno y lo contagia a todo el pueblo, porque si lo ven por televisión se va a contagiar todo el pueblo con este ritmo, con este colorido, con estas tradiciones, y aquí estamos muy contentos. Estamos en paz, en paz, que es lo más importante, disfrutando los carnavales. Nos quisieron quitar los carnavales, mira, aquí estamos. Gracias a Dios y a nuestros cuerpos de inteligencia, de contrainteligencia, que neutralizamos lo que tenían previsto la derecha. Aquí estamos nosotros, ¿verdad?, disfrutando de los carnavales y en paz. Y atenta y alerta, estamos ojo a visor, porque cualquier amenaza que se nos presente, nosotros lo vamos a neutralizar. Así que adelante vamos a seguir disfrutando y que nuestro pueblo se siente seguro por sus organismos de seguridad del Estado y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que están aquí, y todos los colaboradores, porque hay muchos colaboradores, voluntarios, en los parques, en las montañas, en los ríos, en la playa, y aquí, en el Callao. Así es, muchísimas gracias, ministra. Vamos a conversar también con el gobernador de esta entidad, para que entonces nos hable de los más de 400.000 visitantes que vienen a disfrutar de estos carnavales. Así es, el pueblo libre de Venezuela. El pueblo libre que decidió ir a la playa, a la montaña, en todas partes, donde quiera, con mucha alegría, con profunda devoción por la patria, y además con esa misma alegría que se transmite en firmeza para defender lo que tiene que defender cuando lo tengamos que defender. Por eso nos sentimos felices de que ya el Estado, bueno, ya han llegado 407.000 compatriotas que han llegado de muchas partes del país y de Brasil también a disfrutar sus carnavales acá en el Estado de Bolívar y aquí en el Callao. Bueno, hay que dar las gracias, de verdad, hay que ser agradecido. Bueno, con Papá Dios que nos tiene aquí, ¿verdad? Con el presidente Nicolás Maduro que nos mandó esa tremenda noticia hoy con su ministro, con el profesor Benito Iradi, ¿verdad? De que el Callao, los carnavales del Callao, se van a convertir en patrimonio de la humanidad. Gracias por ese esfuerzo tan grande. Hoy estuvimos aquí en la misa de las madamas, la madama es la que representa a la mujer paridora, la mujer cuidadora, la mujer criadora, la mujer luchadora social. Hoy estuvimos en la misa de ellos, además celebrando con ese nuevo aire acondicionado que ellas estaban pidiendo desde hacía año y medio acá a nosotros. Y gracias, presidente Nicolás Maduro, por darnos los recursos para ese aire acondicionado de la iglesia de las madamas prácticamente acá en el Callao. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, gobernador. También vamos a hablar con el presidente del Centro Nacional de Diversidad Cultural, Benito Iradi, para que él tuvo un reconocimiento especial de su población. Háblenos sobre ese reconocimiento y sobre la solicitud que vamos a hacer ante la UNED. Bueno, como lo dijo el ministro Elia Jagua, la almirante Carmen Meléndez, el gobernador del estado de Bolívar, Rangel, estamos frente a un hecho verdaderamente significativo. Es la celebración colectiva de todo un pueblo, orgulloso de lo que son, de sus rasgos de identidad, de sus raíces, de sus costumbres. Un pueblo unido, integrado, con un solo propósito, como no lo hemos visto antes, y es el de pedir todas las fuerzas posibles para que la propuesta de declaratoria ante la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad se cumpla. Y se debe cumplir en el año 2016, este mes de marzo, el 23 de marzo del 2015, en la sede del Centro de la Diversidad Cultural, estarán el gobernador del estado, el alcalde, los ministros correspondientes para firmar ese expediente que va a la UNESCO. Cuando han querido hacer un reconocimiento en lo personal, bueno, yo lo dije en mis palabras, ahora, ese reconocimiento que hacen, yo lo siento como un reconocimiento de todos, de todos los que han vivido en el siglo XIX y en el siglo XX, y que han hecho posible la riqueza de esta cultura que esta comunidad expresa también. Muchísimas gracias. Bueno, eran palabras de Benito Iradi, que recibió un especial reconocimiento de la población del Callao. Más de 170 años de historia y tradición de esta localidad. Nosotros con esta información retornamos el pase al estudio de adelante. ¡Gracias!